Bienvenidos al sorteo número 6188 de Cafeterito Día para hoy miércoles 15 de diciembre. Nos acompaña los delegados de Apostar y Lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo. Raspa y gana. Premios al instante. Son más de 34 mil millones de pesos. Muy bien, tenemos el número ganador. Es el 0-3-4-0-03-40. Señor delegado, ¿me confirma si este resultado es correcto? El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y hoy saludamos a nuestros apostadores en Samaná. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.